El comisario Marcos Pieroni nos informa de los cambios realizados en los últimos días dentro de la Policía Comunal. Hace unos días a la fecha, bueno, estoy cumpliendo la función que antes cumplía el comisario inspector Gustavo Díaz, que es la de jefe comunal de Maipú. El comisario inspector Gustavo Díaz se desempeña como director de la escuela de policía con asiento en este medio y en mi lugar, bueno, lo está ocupando un subcomisario, Uviedo, que bueno, antes cumplía la función en la DDI de Maipú y ahora se encuentra como jefe de estación. Las cosas que vengo cumpliendo ahora son las funciones propias del cargo, ¿no? Como comunal es el nexo entre el intendente municipal y, bueno, la comisaría local, ¿no? Disponiendo operativos, interceptación selectiva de personas, y bueno, todo lo que hace a la seguridad por parte de la dependencia policial en este medio de Maipú. Siempre, en todo este tiempo, con la jefatura a cargo del comisario inspector Díaz, lo que se hace hincapié es en la colaboración del vecino, ¿no? Porque la seguridad, siempre decimos que la seguridad la hacemos entre todos, y bueno, el vecino tiene que colaborar, ya sea en actitud sospechosa de una persona o en un auto que resulte desconocido en este medio, tiene que llamar al 101, perdón, o a los teléfonos de la comisaría, donde se tiene que acercar el personal policial, el móvil patrullero, y proceder a su identificación, ¿no? Si las personas no tienen ningún tipo de impedimento, y el móvil tampoco, van a continuar con sus actividades. Si tienen algún tipo de impedimento, bueno, serán trasladados hasta la dependencia policial, donde serán las actuaciones de rigor. Pero siempre estamos promoviendo la convocatoria para que el vecino colabore en cuanto a seguridad, que es lo que respecta a Maipú, ¿no? Los resultados son positivos, donde se han efectuado un par de infracciones de tránsito, como así también el secuestro de algunos motovehículos. Y bueno, la semana pasada, para hacerte mención, se procede a la interceptación de un rodado, y bueno, en el rodado, personal policial advierte un arma de fuego, motivo por el cual se lo procede hasta la dependencia policial, en virtud de carecer todo tipo de documentación sobre el arma. Esa persona quedó prendida, y bueno, al día siguiente viajó a la ciudad de Olores, donde prestó declaración. Así que los operativos, siempre y cuando se hagan en forma correcta, tienen su beneficio, y bueno, ayudan a lo que es la seguridad vial para que las personas transiten como lo exige la ley, ¿no?